¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, que se le estén pasando a lo mejor Y pues que como siempre estén rodando al máximo Como debe de ser Bueno amigos, en esta ocasión Como lo dice el título del video Les voy a decir, les voy a comentar Y pues vamos a checar Porque vamos a quitarle las balatas A mi motocicleta y le vamos a poner las nuevas Pero antes que nada pues les recuerdo que Se suscriban al canal, compartan este video Y pues nos sigan también en la página de Facebook Que por ahí pues también subimos Otro tipo de cosas, de contenido Que pues aquí en Youtube no nos es posible Así que pues para estar más cercanos con ustedes Pues vayan a la página de Facebook Y déjenos su buen like Bueno amigos, como les decía, ahorita les voy a mostrar Ahorita vamos a salir a la calle y les voy a mostrar el sonido Que hace mi motocicleta cuando se pegan las balatas Las balatas pues son de estas Que ahorita les voy a mencionar De este tipo que es donde hacen bastante ruido Y puede llegar a ser muy muy peligroso Cuando pues en esta parte se llegan a romper Y es por lo mismo que vamos a solucionar este detalle Yo se los voy a mostrar ahorita Yo nada más le voy a hacer el cambio de balatas a mi moto Porque no he tenido tiempo de hacerse lo completo el servicio Después les voy a hacer el otro video Que es de las pastillas de freno Ya pues son para frenos de disco Este también, el por qué También se quedan, se llegan a quedar pegadas Ya que el sistema pues es diferente de frenado Mucho muy diferente Y pues es mucho mejor Así que pues estos fallan más rápido El disco de freno es mejor que el de tambor Bueno amigos, entonces les voy a decir Les voy a comentar ahorita en la calle Para que escuchen Espero que se escuche en la cámara Espero que se escuche el sonido Que hace cuando truena Y si, se oye bastante recio Yo creo que si lo van a alcanzar a escuchar Entonces pues Vamos a la calle Vamos a salir en la moto Porque voy al mandado Y pues aprovechamos para Para que ustedes vean Es bastante fácil Ustedes lo pueden hacer ahí Mismo en sus casas Aquí hay varias razones Pero una es la más importante Puede llegar a ser algo riesgoso De que estas balatas se queden pegadas Porque una velocidad ya más considerable Yo creo que desde los 60 Ya en adelante Pues toda la velocidad es considerable Para un accidente Y pues no queremos pasar ningún mal rato Así que Pues vamos para allá amigos Y ahorita seguimos con esto Bueno amigos Pues ya andamos aquí Por aquí en la moto Y vamos a recoger unas Unas válvulas De hecho las voy a cambiar Aquí las traigo Me dieron las 4 válvulas de admisión Equivocadas pues Para uno de Ah por uno de mis carros No para mi carro Que lo tengo en el taller Y Y las válvulas que me dieron Pues no son las correctas Yo la verdad Ni siquiera me fijé Porque no llevé la muestra Sino que simplemente fui Y les dije No pues es para un motor 1.4 Y Del Chevy Y pues Es que lo compré Porque ahorro Bastante gasolina Y ahorita que está Super carísima Como 23 pesos Pues no No me dan ganas de De estarle echando Cada rato Entonces cambiamos El otro que traíamos Primero cambié Lo que era el Explorer Porque era de 8 cilindros Luego compré Un Jetta Que era de 6 Y pues también Seguía gastando Y seguía Subiendo bastante La gas Y después Pues vieron El Stratos Madreado que traía Y ahora mejor compré Un Chevy Dije ya Ya vamos a Dejarnos de cosas Pero pues resulta Que el Chevy Me salió Pues se le madreó La polea Tensora De De la banda Y Pues la banda Se salió Y pues se doblaron Algunas válvulas Y pues ya dije Pues vamos a cambiarle Todas de una vez No hay pena Pero entonces Ahorita El problema Que va a haber Es de que No traigo el ticket Porque lo perdí O bueno No es cierto Porque no lo perdí Sino que Yo mismo lo tiré Porque pues ¿Cuántos de nosotros Guardamos tickets Cuando las cosas Son para nosotros? Cuando es para el cliente Pues sí Sí las guardamos En caso de alguna aclaración Pero bueno amigos Ese no es el tema Porque va a haber algunos Ay es que nada más Puro bla bla Y que hay que ir a A ver lo que es En parte tienen razón Pero ya saben Que los que siguen El canal Pues aquí Les comparto Algunas de nuestras Experiencias Hoy está larguísima La fila Es lo que Lo que me cae Corvo de aquí De pasar por esta calle Y por la otra Y no sé por qué Le di por acá Bueno miren Ahorita lo vamos a hacer Acá en un lado Donde Que no haya tanto Tráfico Uh Vale nomás Que se descompuso El de eso Por eso hay tanto Tráfico Y pues ahí vienen Los detalles Que ya se las No para arreglar el rollo Ni para ayudar Ya saben que Allí es dinero papi Por ejemplo aquí Les digo que Aquí para dándote En el semáforo O en una subida Ni se diga Pues estás detenido ¿No? Y pisando el freno De atrás O si traes de tambor No importa Si traes en la parte De adelante Y la de atrás Cuando Cuando pasa este detalle Pues Es independiente Miren aquí Es buen lugar Le voy a frenar Así como cuando Quedo así En una subida A ver Y aquí me quedo Y aquí me quedo con el Con el de este frenado Bueno a ver si Dándole aquí A ver Escuchen Ahí está El tronido Y ahora sí Ya agarró El freno Bueno les digo que Eso es peligroso Porque Pueden llegarse a quebrar Las pastillas del freno Me ha tocado En la carretera Señores Las señores Que traen motos Así de Pues de baja cilindrada ¿No? Y un día Uno se De que se le quebró Se amarró el freno De atrás Y pues tuvo un accidente Así que son cosas Que no queremos Que nos pasen Aguantenme que Vengo por las Las válvulas Y ya ahorita Les sigo comentando Y se me olvidó El cubrebocas Saliendo mal Bueno amigos Pues ya me salió Más caro El Este desmadre De las válvulas Que me cobraron 284 pesos Más Es que hay veces Como que Para estarle Metiendo dinero A un carro No Pues vamos a ver A ver que rollo Que quede bien Y bueno Espero que hayan Escuchado el sonido De como traen el freno Cuando ocupa Ya un servicio Bien En forma Bueno vamos a hacerlo En una calle De estas Y así siempre es Cuando te detienes En una parte Que está Una subidita O que tienes El freno Presionado Un buen rato Y vamos a hacerlo Aquí Voy a hacer Como que me voy a parar Y dejo presionar El freno de atrás Y ya Ahora voy a avanzar Y ahí es donde empieza El problema Oigan Ese es el detalle Entonces amigos Ese Lo vamos a solucionar De la siguiente manera Así que ya los veo En la casa Porque No voy a ir al taller Allá con mi compa Por No abrió El día de hoy Y la herramienta Pues está allá Aquí nada más Tengo la herramienta Pues para Lijar El ring Y todo eso Pero pues No para Para lijar bien Esa parte Y pues ahorita Les doy ya los tips Que eso Es lo Lo importante De esto Ya ustedes Lo pueden hacer En sus Eso pues Ustedes ya lo pueden hacer Ahí en su En su casa Bueno amigos Ya estamos por aquí Vamos a quitar Lo que es La llanta De el ring Vamos a quitarlo Y aquí nada más Les voy a mencionar Que es lo que Lo que se tiene que hacer No lo puedo hacer ahorita Porque pues Como les dije Mi compa no abrió El pinche taller Y pues No tengo toda La herramienta Entonces ahorita Nada más lo puedo hacer Va a ser lijarle un poco Para quitarla La suciedad Y Voy a ponerle Las balatas nuevas Que ya las tenemos por aquí Entonces primero Pues dejen quito el ring Y ahorita continuamos Con lo que sigue Que es lo importante Ahí solamente Hay dos cositas Importantes Allí Hay mero aquí Donde está el dedo Allí Uno es por dentro Y uno es por fuera Entonces Vamos a checarlas Bueno amigos Ahora si Ya tenemos todo aquí Y aquí es donde Les digo que está el detalle En esta leva Mira que se enfoque Aquí no se alcanza a ver Que tiene un poquito oscuro Aquí es donde está Marcada Por el desgaste Y hace que las Que las balatas Se marquen también Aquí está arriba Aquí en esta parte Le limpio bien Y hacen que se marque aquí Esta línea Y se siente Entonces A la hora de abrir la leva Y de que abren las balatas Estas se quedan pegadas Ahí En esta cejita Lo que tienen que hacer ahí Es pues Quitar toda esta parte Ponerla en el En la prensa Y allí Lijarle bien Este O sea Fuerte para que Se deshaga La marca Igual si sus balatas Están nuevas También Poner las balatas Y lijarlas Hasta que Pues se le Se le quite Esa ceja Y Aparte también Otra de las cosas Importantes de aquí Es de que Hay que quitarla La leva Esta parte Entonces quitamos esto Y sacamos la leva Ya que tengamos la leva Afuera Ya que tengamos la leva Afuera La engrasamos En la parte De la que va aquí adentro La engrasamos Y volvemos a meterla La leva Y ahora si Va a moverse Bien para Para arriba Para abajo Y ya no va a haber Detalle de que se Quede pegada Y empieza a hacer Estos desgastes A las A las balatas También en esta parte Es importante De que le pongan Pues un poquito Un poquito Nada más De grasa Porque luego van a decir Ahí no se le pone Nada de grasa Y que no se que tanto Pero si Se le pone Y ya para que Resbale bien La leva Entonces nada más Es algo así que Ni se note mucho la grasa Nada más es una capita Leve Entonces amigos Este es el gran detalle Que nos puede ahorrar Mucho Mucho dinero A la larga Y evitar accidentes Yo ahorita voy a Aprovechar Ya que tengo esto Aquí afuera Pero no puedo llevarme Al taller Porque a mi compa Pues ya les dije Que se le ocurrió El día de hoy No abrir Yo creo que Anduvo pesteando El día de ayer Por eso no abrió Pero bueno Ahorita le voy a dar Un mantenimiento así Más o menos Más o menos bueno Pero pues si De todo me falta Quitar lo que es esta marca Para que ya no me desgaste De ahí Las baladas Bueno amigos Por aquí estamos Esto es bastante No les muestro Como desmontarla Quitar el ring Ya sería de más Eso cualquiera Que lo puede hacer Entonces amigos Ya aquí nada más Voy a Hacer este Este pequeño servicio Y Pues vuelvo A montar la llanta Por aquí estamos amigos Saludos Suscríbanse al canal Y compartan este video Ánimo ¡Gracias!